Hola que tal amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a este su canal Sauer16 En esta ocasión estoy muy feliz porque regresó la CONCACHAMPIONS En la que Tigre se quedó en el partido contra New York Recordemos ese gol de Vargas que hizo que yo rompiera mi cama en el partido de ida Aquí se los dejaré en una tarjetita por si quieren ir a verlo Y nada, la verdad es que estoy muy nervioso porque Tigres no me dejó buen sabor de boca en los partidos contra el Cruz Azul Ya sea en el de ida ni en el de vuelta me gustó Tigres Y ojalá no veamos esa versión de los felinos Queremos unos felinos que salgan con hambre de un triunfo, de un título internacional Pero bueno, vamos paso a paso contra New York, no hay que confiarse La verdad, yo desconozco si viene mal, si viene bien, si la anda rompiendo o no Yo desconozco, no he visto partidos de este equipo Pero bueno, hay que confiar en los Tigres y vamos a ver qué pasa, ¿no? No olvides suscribirte que vamos a reaccionar a todos los partidos de los Tigres Hasta donde avance, ¿verdad? Ojalá y sea hasta la final, hasta el campeonato Aquí van a tener todas las reacciones Así que si me dejas tu like, te agradecería bastante un comentario Te lo agradecería de corazón Y sin más que decir, vámonos ¡Paz! ¡Vamos perros! ¡Dale Tigres! ¡Dale carajo! Comenzó el partido Comenzó el partido, amigos Lo estoy viendo por internet Y anda Anda muy lagueado este pedo Pero vamos Se gana, esta se gana, ¿eh? Segundo tiro de esquina consecutivo del New York No ha habido un claro dominador en este partido Pero ahí viene el tiro de New York Por encima, güey No ha habido un claro dominador en este partido A 13 minutos ya Pero esperemos que Tigres tenga una clara en este primer tiempo Una se me hace muy poco La verdad, tendría que ir por mínimo tres llegadas claras Pero ojo, sin descartar al equipo de New York Que está tratando de imponer su fútbol Y puede dar la sorpresa Así que A esperar Minuto 28 Tiro libre a favor del New York Ojito, ojito Que puede ser peligroso Ojalá y no pase nada Venga, venga, venga Nahuel Viene el centro largo ¡Pégale! No puede ser, güey No, no, no Muy peligrosas esos balones parados Y luego Te cae ahí Y no revientas Esperas a que, ¿qué? Venga otro y la meta, ¿o qué? Oh, no Estoy nervioso, anda Estoy nervioso Minuto 28 Pues el New York está ahí, ¿eh? No es que no esté metiendo las manos El partido está ahí para los dos Falta Por ahí está En busca de la pelota El jugador Jesús Medina Ahora es Quiñones Sigue ¡Uf! ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! De André Pero la jugada de Luis Quiñones ¡No! De otra liga De otra liga Minuto 29 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La jugada de Luis Quiñones No, no, no Le pone medio gol Y André De cabeza Enfrente del arco Es Casi, casi letal, ¿eh? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uh! Minuto 46 Faltan 10 segundos Para que se acabe Este primer tiempo De este partido Tigres contra New York Me parece que Tigres A raíz del gol Pudo controlar un poco más Porque New York Estaba muy intenso Pero en este segundo tiempo Me parece Que Tigres No Tiene que cuidar este gol Tiene que ir a buscar el segundo Porque se le puede comparar Complicar un gol Tempranero De New York Puede Puede ser catastrófico Porque Remareamos Contra corriente Lo que el resta Del Del segundo tiempo, ¿no? Esperemos Extraordinario De Luis Quiñones Así que vamos a ver Si en este segundo tiempo Se vienen cosas mejores ¡Vamos los Tigres! ¡Vamos los Tigres! ¡Venga! Inició la segunda mitad Amigos Minuto 46 Ya Tigres Con el balón Ojalá Ojalá y vaya a buscar El segundo gol Que de total Total Tranquilidad Porque si New York Anota uno Se va a poner las cosas Muy muy feas Al final No quiero ser ave De mal agüero Pero Sabemos como le va A Tigres Los minutos finales No son nada buenos Pero bueno Hay que confiar ¡Vamos! No olvides suscribirte Amigo Me apoyas bastante Vamos a reaccionar A todos los partidos De Tigres En la CONCACHAMPIONS Y ya se viene El inicio De la Liga MX Guardianes 2021 Te espero Y bienvenido Seas al canal ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Uh! ¡Dale! ¡Qué golazo de André! ¡Qué golazo de André! ¿Qué? ¡No! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo vi que fue André Desborde extraordinario De Luis Quiñones ¡Fue Leo ¡Fue Leo! ¡No! ¡Fue Leo Fernández! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de meterle hito Respondiendo ahí A la titularidad 2 a 0 Tigres Global De 3 por 0 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Leo! ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bueno, que cayó este gol Ya una tranquilidad ¡Uff! Estaba muy nervioso Al inicio, eh Estaba demasiado nervioso Con justa razón, ¿no? Pero bueno Leíto Me pone muy feliz Porque Después del gol En el Clásico Regio No había notado Uno más O sea, este es su segundo gol Con el equipo felino Y para sentenciar, ¿no? El partido ¡Vamos! No arriesguen No, güey No, güey No se descuiden, güey No, no Es que Ya nos relajamos, eh Minuto 54 Y lo acepto Uno como visionado Se relajó a raíz del segundo gol Pero El fútbol El fútbol es Impredecible Puede pasar cualquier cosa Y que no se va la marca Porque todavía no me patrocinan Pero no La verdad es que New York Acaba de llegar Una jugada clarísima Que no aprovechó Para Fortuna y Tigres Pero Tigres tiene que Despertar, eh Minuto 54 Apenas Cambio de juego Y no ¡Uff! Le cayó el Chaka ¡Choló! ¡Gol! ¡Colazo de Carioca! Bueno, de cabeza ¡Venga! ¡Ojo! 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 Mención especial Mención especial Para Luis Quiñones Que está hecho un monstruo Tres Pases Para gol En este partido No, no, no Intratable Intratable Luis Quiñones Que se decía Que podía salir Del equipo de Tigres La verdad Ya no he escuchado Rumores Pero Si está en este nivel No, no lo puedes dejar ir No lo puedes dejar ir Excelente Puso Medio gol En los tres goles Ha puesto servicio De medio gol Increíble ¡Vamos! Está finiquitado esto Tigres Está en la semifinal De la Con CACAF Champions League Aquí no Aquí no ¡Gol! ¡Dale! 4 a 0 4 a 0 4 a 0 Javier Aquino Rompe Su sequía Y consigue Por fin Nuevamente Festejar un gol Con Tigres ¡Dale! Que buena jugada André Espera su pasada Aquí no recorta Hacia el centro Y define a primer palo ¡Vamos Tigres! 4 a 0 ¿Verdad? ¡Qué gulazo! ¡Qué gulazo! ¿Qué onda guacho? Minuto 90 con 50 Agregaron 1 Estamos a 10 segundos De oficialmente decir que Tigres está en la semifinal Cuando aquí Había sido gol Pero marcaron fuera de lugar Y se acabó Se acabó el partido amigos Tigres Tigres está en la semifinal De la Con CACAF Champions League Se enfrentará a el Olimpia Partido único Creo que el 22 de diciembre Si no me equivoco El sábado está por confirmarse todavía Pero bueno Apunten en su calendario Esa fecha para ver La semifinal de Tigres Contra el Olimpia Así que nada amigos Espero les haya gustado las reacciones El video del día de hoy Se merece un like Por los Tigres Por el partido de Tigres Que en sí Les soy sincero No me gustó En unos lapsos Reventaba el balón mucho Pero creo que fue a raíz de que El New York City Estaba haciendo buena presión Siendo muy intenso La verdad No dejaba ser el juego A Tigres Que encontró los goles En el primer tiempo Con mucha contundencia El gol de André Pierre Gignac El segundo Siento que mató el partido Y se abrió los espacios Para el tercer y cuarto gol Excelente Nos vemos El sábado Con una nueva reacción Ojalá Y estemos cantando Más goles de Tigres Bye 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 bye